Aquí tenemos el gráfico de Tesla e inversores. Tesla que mantiene ahí el patamar más de los 1.600 dólares. Tesla más de una vez se acerca a su pico histórico. Está casi, ¿no? La acción interna es tendencialista, ¿vale? De momento vamos a decir que todo esto aquí fue ola de tendencia y eso aquí ola de corrección. Ay, por favor, me ha oído. Ola de corrección, ¿cierto? Así que eso aquí es ola de tendencia. La ruptura de este pico aquí. Continuidad de su tendencia alcista y nuevo pico histórico. Pero con este gráfico aquí un poco loco, porque hizo aquí una fuerte corrección. ¿Cómo voy a querer comprar la ruptura de este pico poniendo mi stop loss aquí? 23,89% de riesgo en Tesla. Al menos yo lo quiero. Mismo que sea Tesla. Mismo que Tesla por dos meses aquí tenga dado excelente oportunidad de ganancia. No. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a esperar. Esperar que tarde o temprano la Tesla podrá dar una oportunidad. Ahora mismo yo ya no veo. Al menos que se encaja aquí en la estrategia de ruptura del pico stop loss en el baile. Porque el riesgo es demasiado alto. Sin mencionar que la ruptura aquí empezó su ola de tendencia, en mi opinión, ¿no? Prezo aquí lejos de la media significa que eso aquí es su ola de tendencia ya. ¿Cierto? Infelizmente el pico está muy lejos, ¿no? El riesgo está demasiado alto. ¿Laxon puede hacer la ruptura del pico y seguir se revalorizando? Por supuesto que sí. ¿Vale? En cuanto esto aquí sea alcista, querer hacer una operación de venta, una operación en corto, es arriesgar demasiado. La probabilidad de ganancia es muy pequeña. La mayor probabilidad aquí es de que la ación siga se revalorizando por más que un día o otro el mercado venga a hacer una corrección o el mercado americano venga a hacer una corrección. Hay, vamos a decir, un poco de inseguridad en el mercado. Sí, hay un poco de inseguridad, sí. Porque estamos viendo toda esta locura y el mercado americano sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Pero no podemos olvidar que Estados Unidos está imprimiendo dinero, solemos decir imprimiendo dinero, pero ellos tienen el poder de controlar la propia moneda, diferente de Europa, ¿vale? Por ejemplo, España. España no puede imprimir euros. Si imprime euros, no controla después la moneda, ¿vale? Porque es diferente, ¿eh? Sin mencionar que Estados Unidos en Estados Unidos. Entonces, yo prefiero invertir mediante la tendencia. Y sin mencionar que hay un profesor nuestro, porque yo sigo estudiando también como vosotros, yo nunca dejo de estudiar, decía que no se invierte, no se hace operaciones contra el Banco Central americano. O sea, si FED está comprando, compramos. El día que FED empiece a vender, vendemos también. En cuanto a eso, que sea alcista, voy a pensar en comprar. Desde que yo venga a respetar mi sistema de trading, que son mis estrategias y mi gestión de riesgo. Porque si yo salgo haciendo las cosas a lo loco, ¿eh? Eso que puede no funcionar aún más ahora que el mercado está tan volátil, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener un poco más de cuidado aquí. Así que, super like en el video, ¿eh? Por favor, super like en este video. Tocad la campanita si todavía no has tocado la campanita, para que seas notificado todas las veces que venga a publicar un video. Y también apuntarte a este canal, inversores. Vamos a hacer este canal crecer. Es muy importante que vosotros se apunten al canal. Solo venir aquí y assistir el video, por favor, ¿no? Vamos a apuntarte a este canal. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, deja un comentario abajo del video, ¿vale? Que yo voy a leer todo. Yo leo, la verdad. Yo leo todos los comentarios. Y estoy tardando un poco en contestarlos. Pero sí, yo leo todos. Y voy apuntando las sugerencias y tal de temas de video para hacer los videos después. Perfecto, inversores. Así que os veo en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego.